Tiene la palabra la asambleísta Yanine Cruz. Bueno, por favor, señoras y señores asambleístas, por favor, está en uso la palabra la asambleísta Yanine Cruz. Bueno, señor presidente, primero, señor presidente, por exigirle que invite a la bancada de la Revolución Ciudadana que guarde la postura. Estamos en un debate serio porque hoy se elimina uno de los impuestos más perversos en contra de las familias ecuatorianas. Señores asambleístas, por favor, está en uso la palabra la asambleísta Yanine Cruz. Cuando ustedes requieren la palabra, con todo gusto les propongo, por favor, la asesión que se lleve con orden y respeto, por favor. Señor presidente, hay que destacar que me llama la atención cómo ellos cuidan a su bancada. Y cuando salta uno, todos defienden. Ojalá ellos, ojalá, ojalá ustedes defiendan lo que nosotros defendemos, que es el interés del pueblo ecuatoriano. Señor presidente, quisiera referirme mediante usted al asambleísta Viteri porque dijo algo importante que quiero que se quede plasmado primero en un informe y sobre todo en la memoria de todos los ecuatorianos. Él dijo que con una mayoría dieron paso a la solicitud para el extrativismo del Yasuní. Y efectivamente, quiero dejar claro que ustedes fueron la mayoría con 108 votos que permitieron la explotación del Yasuní. Bajo ese análisis, decirle justamente que ustedes jamás defendieron el medio ambiente. Jamás defendieron los intereses del pueblo ecuatoriano. Y me llama la atención, asambleísta Viteri, de que una persona que pertenece y que tiene que defender a los indígenas, a los shuaras, a los arayacos, se venda de manera tan burda los intereses de lo más importante que es del medio ambiente. Primero, yo quiero decir las cosas por su nombre. Uno, cuando arriba al poder, no es para engañar, sino para servir. Y en ese sentido, señor presidente, decirle a usted que la mayoría de esta asamblea tiene que terminar con la metida de manos en el bolsillo de los ecuatorianos. Nos hubiese gustado que ustedes llamen al exministro o a la exministra del ambiente para que diga ¿cómo es posible que el Yasuní permitieron explotarlo sin ni siquiera los permisos ambientales? ¿Hoy? Hoy, claro, porque el resentimiento sale a flor de piel. Es que tratan de disparar a cualquier ministro de este gobierno. Que, por supuesto, la oposición es legítima de hacerlo. Pero ustedes no tienen ni la cara para enfrentarse al pueblo ecuatoriano. Jamás defendieron los derechos del medio ambiente. Jamás defendieron los derechos de los ecuatorianos. Y por último, señor presidente, los ecuatorianos estamos esperando que se elimine el impuesto verde. Y hoy se eliminará el impuesto verde. Quiero agradecer a la comisión por recoger este justo deseo de todos los ecuatorianos y al asambleísta Homero Castañer. Los pseudo-revolucionarios no tienen cabida en este país.